Hola, en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo, a ver, aquí está, cómo poner la cajita de Twitter en vuestro blog. Además recordaros, por si no sabéis, que tenéis también cómo poner el pajarito de Twitter y también los iconos de las redes sociales, en los que se incluye, por supuesto, Twitter. Todo esto está en los vídeos. Pero bueno, ahora os voy a enseñar cómo poner la cajita esta de Twitter, donde van a ir saliendo todos los Twitter que publicáis, o también tenéis otras opciones, pero yo he visto mejor poner esta, la de los Twitter que yo pongo, y también salen los Twitter en los que se me mencionan a mí. O sea, que si ahora mismo tenéis Twitter y me mencionáis y venís aquí, a lo mejor no es instantáneo, creo que sí, pero igual tarda unos minutos, saldrá aquí el Twitter con, pues, mi, o sea, si me mencionáis, pues me saldréis aquí y eso, y saldréis en el vídeo, no, pero cuando la gente entre a mi blog, pues saldrá vuestro icono de Twitter y vuestro usuario aquí, mencionando a Theodorus Maximus. Así que os voy a explicar cómo se hace, que es muy sencillo. Bueno, entramos en nuestra cuenta de Twitter, vamos a configuración, aquí, o sea, ruedecita, configuración. Una vez aquí dentro, entramos a widgets, o nosotros llamaríamos gadgets. Aquí no me sale ninguno porque no tengo ninguno, le damos a crear nuevo. Vale, a ver, voy a bajar un poquito, bueno, aquí os dice eso de añade cualquier cronología de Twitter en tu sitio web, tal, tal, tal. Ya os lo leéis vosotros si queréis. Aquí os dice lo que podéis, cronología de usuario, favoritos, tweets que hemos marcado nosotros como favoritos, listas si tenéis listas, etc, etc. Pero bueno, yo creo que lo más interesante, en principio, es la cronología del usuario. Entonces aquí ponéis el nombre de usuario, que yo voy a poner el mío, evidentemente. Y saldría esto. Así de grande, con los últimos tweets, o gente que me ha tuiteado, que ha escrito el nombre. Excluir respuestas, si no queréis que salgan las respuestas para que no se haga, se haga muy largo. Plantilla, queréis que sea clara. Oscura. Voy a poner clara. La altura, pues podéis cambiarla. Por ejemplo. El color del enlace, está puesto en azul, pues lo podéis poner de otro color. A ver. Y lo aquí, deshabilitar la personalización de Twitter, o no. Es un poco largo, o sea que, si queréis saber de qué va, lo ponéis aquí. Es una cosa nueva que están poniendo. Cuando ya lo tengamos, le damos a crear widget. Dice que ha sido creado, y aquí abajo nos pone el código HTML. Sale ya señalado, pero bueno, si no saliera, lo señaláis. Y le damos a copiar. Ahora venimos a Blogger. A diseño. Añadir un gadget. Es que, por ejemplo, en WordPress, si no recuerdo mal, se llama widget. Yet, pero aquí, como siempre ha sido gadget, pues gadget. HTML, Javascript. Pegamos el código, que aquí lo tenemos. No da opción, como habéis visto, de modificar el ancho y tal, es el que nos sale allí en... O sea, nos deja la altura, como habéis visto allí. Y aquí no pone nada. Le damos a Guardar. Ver Blog. Voy a enseñar. Os recuerdo, mientras se carga, que cualquier cosa que veáis en nuestro blog, el de Consejos para Novatos, está en los vídeos, en la lista de reproducciones, que está justo abajo del vídeo. Le dais a Mostrar Más. Y ahí tenéis la lista de reproducciones con todas las cosas que hemos hecho. De Blogger hay más de 80 vídeos. O sea, que mirad si tenéis vídeos. Bueno, aquí lo tenemos. Le damos para abajo. Salen los últimos. Bueno, si le dais a Más, pues sigue bajando. Por así, en un principio, salen los últimos. Aquí, para seguir, Follow. Y yo os recomiendo que, si está ya bien como queréis, le dais a Guardar aquí también. Aunque, como veis, ya se ha guardado. Pero yo soy así de mareona. Prefiero guardarlo dos veces. Luego aquí, pues se me ha quedado aquí arriba. Si no lo quiero aquí arriba, pues lo puedo bajar. Donde yo lo quiera poner. Por ejemplo, como aquí tengo lo del Facebook, pues yo lo voy a bajar aquí abajo. Con el Facebook. Así que vuelvo aquí. Esto ya lo sabéis. Bueno, y ahora lo voy bajando. Pero, guardo a disposición. Como tengo tantos, fijaros todas las cosas que tengo. Que al final ya no sé ni cuál es cada una. Tendría que estar metiéndome para buscarlo. Pero bueno, como veis, se va sin ningún... O sea, va... Lo tenéis aquí sin problema. Aquí podéis tuitear. Seguir. Y nada, espero que esto sea lo que estáis buscando. Que me habíais pedido la caja de Twitter. Supongo que sería esto. Espero que os haya servido. Que le deis a me gusta al vídeo. Una manita arriba. Un like. Y si no lo habéis hecho aún. Que sería muy raro. Porque con todas las veces que os lo digo. Si habéis visto varios vídeos. Ya estaréis cansados de mí. Que os suscribáis al canal. Nos vemos en próximos vídeos. Y gracias por vernos. Gracias. 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 Gracias.